El Senado aprueba una declaración institucional en la Comisión de Cultura para defender a nivel internacional la inscripción de la candidatura del Espeto de Sardinas para ser declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Todos los grupos de la Cámara Alta han apoyado este acuerdo y que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para su defensa como parte de la identidad cultural de Málaga. El senador del Grupo Popular, Manuel Marmolejo, ha defendido que el Espeto es un plato típico de todo el litoral malagueño asociado con los pueblos con tradición marinera.